Estamos con el secretario general Ramón Moncho Calderón y por supuesto aquí en el sindicato de Udgra en Tierra del Fuego en Ushuaia. ¿Cómo estás Moncho? Bienvenido a este segmento por supuesto para contarle a la gente todo lo que se viene en este 2020 para los gastronómicos y hoteleros. Bueno, buenas tardes Charlie, un gusto también a Nacho, también toda la gente del canal 12, un fuerte abrazo para todos ellos que sé que llega a varios puntos del país, así que un placer para mí que estén acá. Y bueno, la verdad que un 2020 que se viene bastante, yo digo, le digo a los compañeros bastante surtido en el sentido de que se vienen con muchas cosas favorables para los trabajadores, para los afiliados de la hotelería, la gastronomía de Udgra. Acá en Tierra del Fuego, así que estamos en una situación de ir proyectándonos a futuro para seguir creciendo. Contanos un poco Moncho, cuáles son algunos de los proyectos que ya tienen en mente o que ya están en marcha para este 2020, para que los afiliados ya se preparen un poco para lo que se viene. Y en esto que se viene realmente estamos pensando mucho en la salud del afiliado, mucho en la parte deportiva, porque comprendemos y entendemos que el deporte es parte de la salud. Nuestros trabajadores muchas veces necesitan de este beneficio, ya saben cómo es nuestro esfuerzo de nuestros trabajadores a través de lo que es nuestra situación laboral, ¿no? Que día a día muchas veces uno es del trabajo a la casa, de casa a trabajo y no tiene este tiempo y este lugar para poder hacer justamente deporte. Así que vamos a ir concentrándonos que este 2020 nuestros afiliados tengan distintas actividades deportivas y también, bueno, apuntamos mucho a la salud. Se viene el nuevo centro de salud, ¿no? Del sindicato de Udgra. Sí, exactamente. Estamos proyectándonos tanto en Río Grande como en Ushuaia. En lo que es en Río Grande ya tenemos tres consultorios, uno que es odontológico, que ya está funcionando hace un par de años. Ahora apuntamos a dos consultorios más que, bueno, para tener distintas especialidades, en lo cual ya están prácticamente equipados. Se le faltan habilitaciones, pero ya está prácticamente a un mes de habilitarse. En Ushuaia también. En Ushuaia estamos proyectándonos lo que va a ser nuestro centro también médico, que vendría a ser con un sillón odontológico, con lo que vamos a tener también atención de distintos profesionales, entre estos ginecólogo, pediatra, médico generalista. O sea, comprendemos que estamos en un buen camino en la salud a través de San Francisco y todo esto, pero también entendemos que nuestros afiliados sindicales necesitan su lugar para sentirse identificados. Tras todos los años que llevas a cargo, al frente de la Udgra, en un tiempo de intervención, después al segundo mandato como secretario general electo, la Udgra ha crecido mucho en comparación a lo que era antes. Contanos, ¿a qué se debe este crecimiento y cuáles fueron las bases de llegar hoy hasta acá? Yo creo que el crecimiento es a través del equipo, porque si no hubiera habido un equipo, no hubiera habido crecimiento del sindicato, un equipo que entendió cuál era el camino, un equipo que entendió que mis locuras a veces no eran tan locas, sino que eran unas locuras de crecimiento, de donde yo vengo realmente todo es sacrificio. Yo sé que no soy el único que viene de sectores de sacrificio, pero realmente proyecté lo que venía viviendo desde muy chico a lo que yo quería para mis afiliados. Y lo que yo quiero para mis afiliados es crecer, seguir creciendo. Yo sé que falta muchísimo, pero realmente las bases fueron esas. Primero, tener la sencillez, la humildad de no olvidar de dónde uno viene, de tener un buen equipo, gracias a Dios que me ha tocado, me ha tocado tener un gran equipo siempre. Compañeros y amigos que les ha tocado estar en el ser parte del equipo, sean tal vez por distintas cosas de la vida, les ha tocado irse a otros lugares, pero siempre están aferrados a este corazón que es Udra, seccional Tierra del Fuego. Entre eso los puedo contar a ustedes también. Y la verdad que eso fue lo que hizo que Udra, seccional Tierra del Fuego, crezca. Y que cada vez que quien les habla, el secretario general o el moncho, como quieran decirle, por X motivo de CAI o alguna situación, hay un equipo que apoya, hay un equipo que sostiene, hay un equipo que sigue trabajando para que nuestros afiliados sean los que realmente se hagan favorecidos cada año a año. Y así como se trabaja también, hay una gran alegría, se viene el polideportivo muy pronto para los gastronómicos y hoteleros, ¿es así? Sí, exactamente, una lucha realmente de hace muchos años, de tener nuestro propio polideportivo, en el cual agradezco al intendente, que realmente el lugar es espectacular, son 3.300 metros cuadrados, en una vista que realmente deja a boca abierta más de uno. Y la verdad que sí, es la idea que empezar este año, comenzar con el polideportivo, donde va a tener las dos canchas de fútbol, ocho box para distintas actividades, va a tener su confitería, una confitería que realmente es un sueño en el segundo piso, en el cual nosotros vamos a poder cobijar, contener a nuestros hijos, a nuestros hijos, a nuestros afiliados, a nuestros afiliados también, y poder realmente hacer muchos eventos que hacen mucha falta a toda la ciudad de Ushuaia, no solamente para el afiliado, sino gastronómico, sino también poder compartir con la gente de Ushuaia. Agradecerte por dejarnos ingresar en esta casa maravillosa, y por supuesto, agradecer también a todos los que hacen este trabajo inmenso, de los gastronómicos y hoteleros, y vos por ser el secretario general. Yo soy el agradecido que hayan venido, agradecerle a Canal 12, que sé que día a día está apostando a seguir creciendo también, y bueno, decirles gracias y decirles que también esta casa es de ustedes, una casa que también, algo que me faltó, que va a seguir creciendo, ya que hemos podido comprar el terreno lindante para que, bueno, se quiera creciendo la casa de los hoteleros gastronómicos de Tierra del Fuego. Así que gracias, porque realmente todo esto no se podría hacer, aparte de no tener equipo, no se podría hacer, sino es con el apoyo de todos los afiliados de Tierra del Fuego. Gracias.